Hay incidentes en el 9 de julio, Martín González, Guillermo, hay incidentes, detenciones y corridas con efectivos de la policía de la ciudad que llegaron aquí a la esquina en la que estamos nosotros, avenida de Mayo y 9 de Julio. Un grupo como podés ver con chalecos azules y detrás de ellos la guardia de infantería. No sabemos por qué empezaron a rodear a cierto grupo y fíjate, detuvieron a varios y allá están avanzando. Ahí están las corridas. Avance infantería. Bueno, aquí ya estábamos viendo otra cosa. Está avanzando la infantería, fíjate que lo que va quedando a su paso son los palos, las capuchas, los pasamontañas. Evidentemente detrás de donde estaba la primera parte de la marcha había otro grupo que se estaba preparando. Fíjate que están juntando ahí los palos que fueron quedando tirados. Bueno, allá están volando piedras a la altura de Salta y Avenida de Mayo. O sea, tenían piedras, palazos. Tenían palos, piedras y se estaban poniendo pasamontañas. Sí, vos sabés que, Guille, fue un movimiento muy extraño. Nos llamó la atención. Aparecieron rápidamente delanado un grupo de efectivos de calle de la policía. Son estos que tienen los chalecos azules. Se acomodaron en una esquina en la vereda... Hay un detenido. ...sobre la mano par de la Avenida de Mayo. Sí, hay varios detenidos, ¿eh? Hay varios detenidos. Y en un determinado momento fueron encima de la gente que, claro, no los estábamos viendo nosotros... ...porque estaban ubicados como en una segunda línea. Pero esa segunda línea ya tenía palos, tenía pasamontañas y contra ellos fueron... ...y a partir de allí las detenciones, ¿eh? ¿Esos palos tienen como cuerdas unas... ¿Como para colgarlas en la muñeca? Hay un detenido. Claro, exactamente. Para que queden atados en la muñeca. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí fue la policía juntando todos los palos. Los estábamos viendo recién. Y fíjate que todavía allí en la calle Salta está avanzando la guardia de infantería. Hay más detenidos. En la medida en la que vamos avanzando hay más detenidos. Pero han juntado, te digo, unos 50 palos y pasamontañas. Fue contra eso, digamos, el accionar de la policía. Estaban evidentemente preparándose para esta situación. Bueno, aquí ya encontramos botellas, palos, como te digo, más detenidos. Allí se escuchan balas de goma. Aquí hay un hombre detenido. Pero nos llamó mucho la atención el movimiento. Hay un agente ensangrentado, a ver. Sí, hay una persona herida. Sí, aquí al lado nuestro, con un corte importante en la cabeza. Un palazo. Bueno, han volado botellas, piedras, palos. Y todavía la atención sigue. Te digo, si nos movemos un poquito, todavía hay un grupo con palos que está encarándose con la policía. Ahí llega el refuerzo de la policía. Fíjense, por salta a la izquierda aparecen motos. De izquierda a derecha, sí. Y ahora ese grupo va corriendo y ustedes seguramente deben ver volar los palos. Y allí avanza otra vez, sí, la infantería. Pero insistimos con este movimiento tan llamativo. Apareció este grupo, son unos 30 o 40 efectivos de calle con estos chalecos azules. Y fueron contra un grupo que al salir corriendo fue dejando bastones, palos, lo veían ustedes, y pasamontañas tirados a su paso. Evidentemente el accionar de la policía tenía que ver con esto porque te digo algo, Guille, hasta acá lo veníamos contando en vivo. No había ningún tipo de tensión. Y el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio era solamente un lugar de paso. Ni siquiera era un lugar en el que estuvieran concentrando. Apareció esta columna y allí frente a la situación de esta columna vamos a avanzar un poquito más.